Bienvenidos sean todos a un emocionante y fantástico video de Geometry Dash. Sí, el juego de cubitos que salta en 2018, pero es que por alguna extraña razón yo subo Free Fire y no tiene visitas. Parece que estoy destinado a subir Geometry Dash por el resto de mi vida. Y bueno, antes de empezar con el video te quiero pedir de favor que me sigas en mi Twitter porque, como he dicho en el video anterior que prácticamente no vio nadie, me parece una falta de respeto el hecho de que yo, con 1200 suscriptores, solo tenga 14 seguidores en Twitter. ¿Cómo puedo justificar eso sin que me digan que uso bots? Ayúdenme por favor, échenme la mano y síganme en Twitter. Pero también si quieren tener un contacto más directo conmigo, síganme en Facebook. Pero bueno, tienes todas mis redes sociales en la descripción por si gustas seguirme. Creo que no hace falta decir que todo lo que dije de que me parece una falta de respeto y eso es una broma porque tengo fe en que en mi audiencia hay gente con un coeficiente intelectual superior a 60. Entonces vamos a proseguir con mi relato. Todo comenzó ayer conmigo navegando en Facebook en grupos de Geometry Dash bastante conocidos y he visto que bastantes personas han estado publicando imágenes de la Play Store en donde dice algo como que la actualización sale en 10 días, cosas así. Entonces en este video yo personalmente voy a investigar a ver si es verdad todo esto. Y bueno, espero que aprecies mi esfuerzo con una suscripción. Por cierto, gracias por los 1260 suscriptores. Y la verdad a mí no me molestaría llegar a los 1500 suscriptores, ¿sabes? No es como que tenga algo preparado para eso. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos con el video. Antes de empezar el video quiero abrir una convocatoria al Creator Context del canal. El primer Creator Context oficial en donde vas a poder participar creando con creadores muy reconocidos con Creator Points y Fiaturets, que prácticamente es lo mismo en la comunidad. Lo único que tienes que hacer es ir a mi Facebook, que te lo dejo en la descripción, mandarme tu decoración y decirme si quieres entrar. El nivel es el que tienen de fondo. Y bueno, esta convocatoria cierra el día 7 de noviembre. Pero bueno, Blue, lo que nos estás diciendo de la 2.2 es en serio o solo es un trolleo y es un meme de páginas de Facebook que se está inventando la gente. Por favor, dilo ya. Está bien. He estado esperando este momento durante mucho tiempo, pero es completamente real. Tú puedes ir ahora mismo a tu Geometry Dash de la Play Store y verás la imagen que te estoy poniendo en pantalla. Es completamente real. Ya tenemos la lista de nuevas funciones de lo que va a pasar en Geometry Dash y es probable que salga muy pronto. Como ya he dicho siempre, yo soy un YouTuber que se caracteriza por traer la información bastante, bastante rápido. Y he estado bastante tiempo esperando este momento. Yo les he traído bastante información sobre Geometry Dash 2.2 y por fin les traigo algo que la verdad va a revolucionar bastante la comunidad. Y es que efectivamente todos ahora mismo vayan a la Play Store y comprueben lo que les estoy diciendo porque es completamente oficial. Sabes a mí que me trolearan, se estaría bastante gracioso que yo les diga eso y cuando vayan al Play Store ya no haya nada. Pero no, no, no va a pasar. Vayan todos a la jodida Play Store. Se los estoy diciendo completamente en serio. Van a ver la lista. Y pues nada, antes que nada quiero decir que cuando yo me de Dash 2.2 salga voy a estar subiendo bastante más contenido al canal. Y a los que estuvieron conmigo en esta gran espera, se los agradezco bastante. Que hayan estado a mi lado esperando la 2.2 junto a mí. Que hayan confiado en toda la información que les traje. Que se hayan suscribido al canal. Eso, la verdad, se los agradezco bastante. Y todo esto se los voy a pagar en un especial que voy a hacer en diciembre. En diciembre va a haber bastantes especiales. Desde el especial 2 años en YouTube que va a ser el 19 de diciembre de este año. El especial navideño que también se los voy a traer. Y un montón de cosas que voy a traer al canal. Sé que sueno más alegre de lo que suelo sonar. Este, porque siempre estoy bien pinchezada la verga. Pero bueno, en fin. Realmente se los agradezco bastante de todo corazón. Que hayan estado a mi lado durante todo este tiempo en YouTube. Casi dos años en YouTube. Hemos logrado cosas bastante geniales. Yo se los agradezco bastante. Los tengo a todos aquí, miren. En mi cocoro, joder. Sin nada más que decir, fue un honor traerles esta información en esta ocasión día, tarde o noche. No sé cuándo verás este video. Pero donde quiera que estés, recuerda que Geometry Dash no va a estar muerto hasta que el último Dayshare deje de saltar. Antes de continuar el video, si quieres aquí abajito te pongo el minuto en el que acaba todo lo que sería esta promoción. Pero estoy haciendo un sorteo junto con FURGS de dos pases de batalla. De Free Fire. El primer ganador se va a dar a finales de noviembre. Y el segundo ganador se va a dar a finales de diciembre. Y bueno, espero que participen. Los requisitos son muy simples. Simplemente tienes que ir al canal de FURGS. Suscribirte. Comentarle un video que va a ser acerca del sorteo. Y a mi llegas, te suscribes y comentas. Y ya con eso estarías participando para ganarte el pase de batalla Locura Gamer. Que pues la verdad creo que vale bastante la pena. Tiene cositas muy chulas. Que pues digamos que están bastante perronas. Yo la verdad lo quisiera. Pero pues en lugar de comprarlo para mí, se los voy a dar a ustedes. Y bueno, por parte de FURGS ya será creo que la siguiente temporada de Free Fire. Entonces no tengo mucha idea de qué va a ser. Pero igualmente si tú eres un gamer de Free Fire. Te invito a que participes en este suculento y sensual sorteo. Que te vas a llevar un pase de batalla completamente gratis. Y nada. Y nada, ya sabes. Suscríbete a mi canal y al canal de FURGS 500. FURGS 500 que lo tienes en la descripción. Y pues. Dejándole spam de lado. Prosigamos con el video de las noticias de Geometry Dash 2.2. Bueno, perdón por ese pequeño corte publicitario al sorteo del pase de batalla de Free Fire. Pero bueno, sigamos con el video. Sé que la noticia que les traje hoy parece simple. Pero si realmente te pones a pensarlo bien. Es algo completamente impresionante. Y durante mucho tiempo he traído noticias. Y a mi parecer esta ha sido la noticia más pesada que he traído. Porque hombre, o sea. Dice algo de las 2.2 en la Play Store. Y nada. Dice que dentro de muy poco tiempo va a estar. Yo pienso que sí. Y eso prácticamente hace que descartemos la idea de que en diciembre va a salir un nuevo juego. Como lo fue Geometry Dash Meltdown. Geometry Dash World. O Geometry Dash Sub-Zero. Prácticamente esto lo único que nos deja en posibilidades. Y en bandeja de plata es la 2.2. Que claro, ya después de tanto tiempo ya tiene que salir. Porque pues. La verdad ya estamos bastante cansados. Y creanme. Como ya dije en un video. Como salga un nuevo juego. Toda la comunidad se va a revolucionar contra Robtop. Al principio van a decir. Ah, no ma. Un nuevo juego. Si soy bien inteligente. Pero después que vean que el juego no tiene tanto contenido. Como para mantenerlos contentos. Durante otro año más. Se van a ir contra Robtop. Encima tomen en cuenta que va a tener bastante publicidad. Porque sería gratis. Pero el alivio que más tengo yo. Es poder descartar esta posibilidad. Que créanme. Que como Robtop haga esto. Es que yo. No sé qué haría con el canal. De verdad. Me molestaría bastante que Robtop hiciera esta tontería. Pero bueno. En fin. Ahora sí. Podríamos decir que por mi parte. Recuerda seguirme en Twitter. En Facebook. Para tener más contacto conmigo. Como ya he dicho en bastantes ocasiones. Y lo voy a decir. Y lo voy a seguir diciendo. Porque pues es mi canal. Y pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Por mi parte es todo. Yo soy Blue. Y nos vemos hasta la próxima.